Capítulo 6 Para que sea posible Bueno, levantá Levantá ¿Acá contra la playa sirve, Ana? Sí ¿En este lugar acá? Durante los meses de verano en la Antártida El personal de la base de Artigas Apoya a los científicos Venimos diariamente a trabajar A la isla Pero esta isla está conectada A Península Fildes por un ritmo Es decir que depende de la marea Es un pasaje de tierra que queda Descubierto o tapado Según la marea Y bueno, los días en que hay marea muy alta Necesitamos que nos vengan A traer y a buscar En los botes para poder hacer nuestro trabajo Ellos nos llaman por radio Y nos piden en qué horario Nosotros los tenemos que ir a buscar Y bueno, nosotros estamos ahí A la disposición de Y las necesidades De toda la gente Que está haciendo su tarea Todo el personal científico ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante acá! Sí, cinco tripulantes Saliendo en el bote Ahí, la Arley Acá Muchas gracias Damos la vuelta, ¿no? Para acá al lado Nosotros los buses, por ejemplo Tenemos una tradición No se debe sacar nada Del fondo del mar, por ejemplo No hay que robarle al mar Las cosas que son del mar Y eso te van a proteger a su vez Por eso yo en mi casa No tengo ningún recuerdo De nada De mis trabajos Ni de nada Por eso es una tradición Muy antigua Que viene desde el mar Y lo que el mar Te llevó es del mar A esta altura del año Tenemos Un grado apenas O cero De la temperatura del agua Entonces El viento Mientras vamos en el bote El agua que salpica Y todo Y nos empapa O nos moja No nos mojaría A nosotros Ni a la ropa Que llevamos por dentro Y si cayéramos al agua Teniendo un equipo Antiexposición Nos ayudaría A sobrevivir Un poco más Que si lleváramos Una ropa común Que nos mojáramos Solo de ropa Tenemos entre 2 y 3 minutos De supervivencia En este tipo de agua En este tipo de frío Ahora con un equipo Antiexposición El tiempo se alarga mucho más Con lo que eso ayudaría Al rescate A que la persona Sea levantada del agua Este Obviamente una maniobra Con menor tiempo De actuación ¿Verdad? Pero es necesario Andar con un equipo Antiexposición Arriba De las embarcaciones De las aguas antárticas En el continente De todos El sentimiento De cuidado Y fraternidad Se acrecienta Si algún integrante De cualquier base Queda expuesto A los peligros del mar Y los eventos Meteorológicos extremos A mí me pasó En el año 2006 La primera vez Que hice una campaña acá Salimos de la base argentina Y cuando volvíamos Se levantó una tormenta Y veníamos en el bote Pero una tormenta Bastante fuerte Los chilenos Sacaron el helicóptero De ellos Y nos vinieron Escoltando A un vuelo Bastante bajo Nos venían observando Con sus rescatistas Llegamos bien Pero nos envolvió Una tormenta importante Todas las bases Estaban atentos De que los uruguayos Estábamos navegando Y fue porque Se levantó la tormenta De repente Cuando veníamos A mitad de la bahía Desde la base argentina Entonces Todas esas cosas Siempre pasa De que Es una amistad Muy grande Lo que existe acá No hay rivalidades De nada A no ser un partido De ping pong Un partido De barajas Después no No existe más nada Para que los científicos Lleguen a cumplir Con los proyectos Presentados Y aprobados Es necesario Que en la base Antártica Artigas Todo funcione Correctamente Durante todo el año Desde la generación De electricidad El abastecimiento De agua La alimentación Y las comunicaciones Hasta la obtención De los datos meteorológicos Y los traslados Carmela Es la encargada De abrir El laboratorio De la base Y revisar Que estén Todos los insumos Para los científicos Tenía que Ver Cómo estaban Las instalaciones Chequear Todos los equipos Que funcionaran Ver El inventario Los consumibles Que hay Para poder reportar Para que Si falta alguno Cuando lleguen Ya lo sepan Y lo puedan traer Antes de tiempo El actual laboratorio Se construyó En el año 2018 Y se terminó De equipar Al año siguiente Esto significó Un crecimiento En cuanto a los análisis Que se pueden desarrollar Como nos contó Ana Laura Que es la encargada Del proyecto Sobre los pingüinos Como centinelas Del océano austral Porque hay Muchos equipos Y muchos instrumentos Que permiten Hacer un procesamiento De las muestras Acá en la base Que antes no teníamos Esa posibilidad Y eso ha abierto También la chance De poder hacer Mucho más cosas Y estar mucho más tiempo Sobre todo Poder estar más tiempo En la base Para Para trabajar más Nosotros Por ejemplo La centrífuga Que utilizamos Es un equipamiento Del laboratorio Del laboratorio De la base Muchas cosas Las traemos Los insumos Decimos consumibles Como los Ependorf Los tips Para pipetas Eso Los trae Cada proyecto Nosotros traemos Todo En cajas Enviamos todo En cajas Cada año Las preparamos Y enviamos Y enviamos todo Pero sí El laboratorio Está equipado De forma tal Que se hace Muy Muy cómodo El trabajo Después de Estar todo el día En el campo Es muy cómodo Para trabajar Es súper amplio Y tiene Mucho equipamiento En la base Artigas Juan Es el encargado Del grupo De mantenimiento Y debe estar Atento A los sistemas Eléctricos Y al combustible Anualmente Se descargan 200.000 litros De combustible Que son transportados Por el buque Row 04 De la armada Uruguaya Tenemos allá Ocho tanques De 34.000 litros De combustible Que están Casi vacíos Entonces Este Apenas llegue Los vamos a completar Hay que hacer Una Una tirada De De 750 metros De De manguera Que van hasta Desde los tanques Hasta el barco Son unos 750 metros De manguera Más unos 600 metros De barrera De contención Antiderrame Con la llegada Del primer contingente De la campaña Antártica De verano Que incluye A los científicos Los distintos Transportes De la base Tendrán Un mayor uso De la parte Pondiendo la rueda Del cuatri Sacándole La de nieve Y poniéndole De la verano Para poder hacer Una actividad De ahora Un movimiento En el invierno se utiliza orugas y ahora que estamos en el grande, se van a atar la piedra, se ponen las ruedas justamente para eso, todos los movimientos que se van a hacer. Hace 20 años lo conocemos. Mismo unidad, mismo trabajo. Siempre yo atrás de él, no. Él se va, después yo voy. Brigada del Cone, uno. Ahora en la Antártida, Rubén y Mario tuvieron una nueva experiencia. Vamos a practicar, para que practique con el camión un momento. Para que vaya actualizándose. Aparte hay equipo para rato, mirá. Rubén le explicó a Mario cómo se utiliza la grúa para que la pueda operar durante los meses que oficia de personal de refuerzo, sin descuidar las comunicaciones. La comunicación siempre va a estar con sala de radio. Porque salgo antes de salir de la base, estoy comunicando a la central de que voy a salir y le comunico cuántas personas son. y si es mejor aún, de quiénes van conmigo. A mitad del camino, estoy nuevamente reportándome que estoy en tal posición y que vamos bien. Cuando llegamos al destino, nuevamente me reporto que he llegado al destino. ¿Cómo se sale de esa puerta de acá? Otro tema esencial es el agua. Mediante una bomba, se extrae del lago Uruguay que se encuentra del otro lado del cerro que bordea la base, los cuidados que todos debemos tener en nuestros hogares son fundamentales en la Antártida y se deben extremar, que pierda o se tire mal una cisterna, que se abuse de su consumo a la hora de bañarse, dejar una canilla abierta, cualquiera de estos hechos haría que en la base quedara todo un edificio sin agua. Cuando se termina el agua en la noche, justo hay una tormenta, no se puede hacer agua, porque nadie sale a hacer agua, entonces quedó el edificio sin agua, quedaste vos sin el líquido y tal. El agua se extrae y luego se distribuye hacia los depósitos de los distintos edificios de la base. Tenemos todas unas bombas en el lago, que son submarinas, luego tenemos toda una línea aérea que viene por arriba del cerro, entre la base acá está la caseta principal, por ejemplo el Aina, que es el edificio más grande, ahora que está lleno, prácticamente todos los días hay que hacerle agua a los depósitos. En invierno es que hay que tener mucho cuidado con lo que son las válvulas esas, porque después que uno va haciendo agua en cada alojamiento hay que abrir todas esas válvulas para que no quede en ningún tramo, agua por mucho rato, porque si no cuando quiero acordar, voy a hacer agua el otro día, por ejemplo, y se me congeló toda la línea, tengo que desarmar toda la línea, entonces, de las precauciones más grandes que hay que tener cuando se hace agua para toda la base, es que en cada caseta hay un sistema de válvulas, viene agua para acá, va agua para allá, todo abierto, terminás de hacer agua, todo abierto, si no se agarra esa rutina, el peligro es que cuando llegue el invierno uno no esté acostumbrado, se congela la línea y es todo un problema, hay que tener mucho cuidado cuando se trae agua para la base, porque todas las líneas son aéreas, no hay subterránea Para esta tarea, también se debe estar atento al estado del tiempo Hay que estar atento con la gente de radio, bueno, cómo viene mañana, ahora hay todo por un whatsapp, todo, que bueno, cómo viene, no, mañana baja muchísimo la temperatura, ya sé que el otro día no se puede hacer agua, viene tormenta, tengo que hacer hoy, porque mañana no voy a poder hacer, más o menos cuando anda entre los menos 15, contándole más la sensación térmica, aparte, o sea que se va más bajo, ahí sí no se puede hacer agua de una, no se puede hacer, porque ahí se congela casi en el momento en que viene circulando el agua, ya nos ha pasado, antes porque teníamos la línea vieja, que era con, la línea vieja quedaba a mitad de camino y una manguera colgaba, entonces había que enclocharla y, terminamos de hacer agua, apagó, fui a desenclochar la manguera para que saliera el agua y ya quedó toda dura el agua y quedó con, quedó hielo, toda la manguera para abajo quedó hielo. Como lo decía John, la información meteorológica es prioritaria a la hora de vivir y trabajar en la Antártida y Uruguay la registra en su propia base. Estos datos, además de usarse en el continente, se envían a Montevideo cada 10 minutos para que se publiquen en la página web del Instituto Uruguayo de Meteorología. Camilo nos explicó que el INUMED tiene una estación meteorológica en cada departamento del Uruguay y la vigésima es la que se encuentra en la base Artigas, dentro de una sala de radio donde hay personal monitoreando las comunicaciones las 24 horas. La estación automática ya existía hace varios años que había instalado y por fin de su vida útil hubo que cambiarlo, digamos, y ahora hace un año aproximadamente instalamos una nueva. Ahora vamos a bajar el mástil para controlar que el calefactor del anemómetro esté funcionando correctamente porque nos pasó que por falta del calefactor dejaba de transmitir intermitentemente, principalmente en los meses más fríos. En la base Artigas es necesario, al igual que en las bases vecinas, que las señalizaciones exteriores estén en condiciones y se aprovecha el verano para su reparación. Por ejemplo, las enfilaciones, los postes que se colocan para que los barcos que lleguen dirijan su proa hacia la señal. Y para ello deben estar perfectamente visibles. La dotación de invierno es la que debe mantener en condiciones y funcionando la base. Según nos relató el jefe entrante, Teniente Coronel Gustavo Díaz. El mantenimiento de la base, que no es poca cosa con ocho personas, desde la parte eléctrica, vehículos, los de la cocina, la cámara de frío, la sala de radio, de comunicaciones, todo eso, eso precisa un mantenimiento y precisa los recursos humanos que somos los ocho que estamos. Si no mantenemos todas esas cosas, seguramente la base se venga abajo. Mi idea es construir sobre la base que dejó el jefe saliente, seguir construyendo, seguir mejorando la base, seguir estrellando los lazos con las bases vecinas, que eso es importante, y contribuir siempre en apoyo a lo que es la ciencia y a los grupos científicos, que eso es fundamental para la subsistencia acá en la base. La preparación de los efectivos que pasarán un año en la Antártida, no solo consta de la enseñanza de las tareas que realizarán, sino además es importante la convivencia, en un entorno deslumbrante, pero aislado. Días de charla, de desahogarse, de llorar, de reír, ¿no? Esa es verdad. Sinceramente, este grupo es muy, muy lindo. Por ejemplo, una rutina que teníamos para los sábados era cambiarnos de ropa, o sea, ponernos un jean, ponernos una ropa como para salir, como para que los días en invierno no parecieran todos iguales. Entonces el domingo, el sábado hacíamos un cambio de ropa, el domingo nos juntábamos, bueno, a tomar mate. A mí me gusta hacer manualidades, entonces ella me llevaba mates mientras yo hacía mis trabajos. Y después, en realidad, con el resto de los compañeros lo que hicimos fue mantener una rutina, por ejemplo, de juntarnos siempre en el almuerzo y en la cena. De mantenernos unidos, de no aislarnos. Ya te das cuenta cuando una persona viene con una cara distinta o que de repente tiene algún problema. O de mal humor también. Sí, o de mal humor, porque puede suceder también. Entonces tratar de conversar entre nosotros, decir si alguien quiere hablar, o de repente no quiere hablar y respetar el silencio si la otra persona no quiere hablar. Así que, bueno, respetándonos y acompañándonos entre los ocho que somos, así lo llevamos bien todo el año. La verdad que sí, muy linda invernada pasamos. La familia es otro punto esencial en el relacionamiento. Rubén, que volvió a Montevideo al término de la campaña 2021-2022, nos contó cómo es la comunicación con los seres queridos. La comunicación es muy buena, pero al mismo tiempo es mala. Porque usted tiene que tratar de comunicarse con una familia lo mínimo posible. Porque la comunicación, cuando todos los días uno llama o manda mensaje, un día te mandan un mensaje y uno no puede contestar o no puede responder porque no tiene señal, porque puede pasar que pasemos días sin internet o señal de telefonía, por el clima mismo, que se tapa la antena o se corta la señal. Después las mismas familias se preocupan. Nuestro viaje, el de los científicos y la dotación Antarkos 38 está a punto de terminar. El día anterior al regreso a Montevideo, conocimos otro rincón hermoso de este continente. Con Julio y John fuimos a la Cueva Catedral. La vista, ¿eh? Increíble. Con sentimientos encontrados, como te contaba en la otra vuelta. Si uno sabe que es la última vez, estamos en este maravilloso lugar. Pero bueno, eso sí. Nos ha regalado este maravilloso día para terminar de disfrutar. Esta camina está linda. Que es lindo, que es hermoso y que reconforta el alma. Eso no tiene... Creo que nadie va a decir lo contrario. Me viene. Ve que yo te voy a tirar algo. La verdad, nunca me imaginé todo lo maravilloso, lo lindo que uno puede encontrar. Ni que hablar con la naturaleza, pero también en el grupo humano que en esta primera fase, en esta etapa, creamos. La primera vez vi trabajar científicos en campos, recolectando muestras, generando datos, utilizando todos los medios posibles, muchos de ellos medios precarios para lo que trabaja el mundo, pero trabajando y generando ciencia, ciencia que se utiliza en Uruguay y ciencia que se comparte con el mundo. Creo que eso es determinante. Estamos generando estudios, estamos generando información que va a ser muy útil para nosotros, para nuestro futuro, pero para el mundo. Es un paraíso. Para mí, que soy camarógrafo, es excelente las imágenes que se pueden tomar, la naturaleza. Yo soy amante de la naturaleza, así que bueno, me vino espectacular. Muy lindo. Y también poder conocer gente muy interesante, estar compartiendo tantos momentos. La verdad que fue realmente una experiencia inolvidable. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de la experiencia esta y se dio la oportunidad. Es impagable, porque la fauna, la flora que se va bajo el agua, para mí, los personales, es algo increíble. Ay, igual me espera calor, primero que nada. Reencontrarse con los afectos, con la familia. Mi mujer y mis dos hijos. Tengo una niña de 16 años y un niño de 5. Eso me espera. Y los extraño, estoy esperando. Tengo muchas ansias de volverlos a ver. Reencontrarme con ellos. Hoy, bueno, abrazar a mi familia, a mis amigos, a mis gatos, a mis perros. Salir a comprar frutas y verduras frescas. Ya está. Cumplir y retornar a la casa de salud. Gracias. El procedimiento para volver a Uruguay es el mismo que a la ida. Pero esta vez, bajo el mando del nuevo jefe de la base Artigas. Bueno, inicialmente se pesa todo lo que es el equipo. Eso arroja un kilaje. Desde Uruguay, o desde el instituto, me dicen, la capacidad que tiene la aeronave para poder llegar a los kilos. Y bueno, acá CPC se hace un manifiesto de cargo. Que tiene que cerrar con el kilaje que la aeronave nos utiliza. Tenemos que recibir todos los bolsos y las valijas que van hacia Uruguay. Llegar al aeropuerto y de ahí despachar. Vamos a ver si mañana toca la vuelta. Me voy a extrañar mucho. Gracias. Con todos nuestros bultos, al día siguiente viajamos en Carrier. Desde la base Artigas hasta el aeropuerto de la base chilena. Y ahora es la vuelta. Una larga vuelta. Pero confío de que va a ser una linda vuelta. La idea es que metimos un poco de conga, ¿no? Un poco de conga, un poco de conga. Esta vez no sé por qué relajo podemos hacer eso. Pero como todo lo bueno se termina, es hora de regresar. Lo más bonito de todo lo que uno rescata y me llevo, por lo menos en mi caso, es haber conocido gente de diferentes orígenes, de diferentes lugares de trabajo. Eso es lo más bueno. La chismosa de la vieja y tengo mi cartera por algún lado. Allá. Esa que pesa un muerto es mía. Así puedo tocar Neme, agarrás. Sí, sí. Puedo esperar que llore. No, no. Ya, ¿contenta con todo este retorno? Claro, ya. No, no. Vamos, sin embargo. Vamos arriba, Caterán. Vamos arriba, Caterán. ¡Están en el río! ¡Vamos de regreso! ¡Vamos por catalán! ¡Vamos de regreso! La Antártida es el único continente de todos que no pertenece a ningún país aunque varios reclaman soberanía. Es el más frío, seco y ventoso de la Tierra y en contrapartida, el más solidario y pacífico por sus habitantes y el acuerdo al que llegaron los 56 países que son parte del Tratado Antártico. De esa cantidad, 29 tienen el estatus de consultivo con voz y voto, lugar de privilegio en el que está Uruguay. Muchas veces la pregunta es ¿Qué hace Uruguay en un lugar tan lejano como la Antártida? La respuesta es ciencia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!